¿Qué tal? Hoy les voy a enseñar un pequeño ritual que es con el elefante de la suerte o de la abundancia y pues básicamente es este elefante, no sé si ya lo han visto ustedes o ya lo tienen, pero bueno básicamente es un elefante para la abundancia, tiene que ser de cualquier material, no importa el material pero si tiene que tener su trompa de esta forma parada y si la tiene así mejor porque aquí vamos a poner el billete y les voy a enseñar cómo lo van a hacer este pequeño ritual. El elefante siempre tiene que ir la cola hacia la entrada, hacia la puerta o sea de esta forma, si la puerta está hacia allá tiene que ir de esta forma, la cola siempre tiene que estar apuntando hacia allá la colita del elefante. Entonces básicamente esto es bastante sencillo, lo que van a hacer es que van a tomar un billete de la denominación más baja que tengan de su país, en este caso yo voy a usar el de un dólar y es muy sencillo, lo van a doblar hacia ustedes para atraer y mientras lo doblan lo que tienen que decir es lo siguiente que este billete se multiplique en 100 y lo van a doblar una vez doblado van a hacer otro pequeño doblez hacia ustedes y van a decir que este billete se multiplique en 1000 y una vez doblado en 4 lo van a introducir en este orificio del elefante y van a decir que la abundancia llegue a mi ok, entonces les repito la frase, el primer doblez que este billete se multiplique en 100 el segundo que este billete se multiplique en 1000 y cuando lo ponen en el elefante van a decir que la abundancia llegue a mi este ritual lo tienen que realizar cada mes durante el día, tiene que ser en específico el 29 de cada mes cuando llegue el siguiente mes van a sacar este billete, lo van a cambiar por uno nuevo este billete se lo van a gastar, lo van a usar, muchas personas lo ponen en su cartera pero ustedes lo pueden usar en lo mejor, usarlo y van a repetir el ritual y ponerle un billete nuevo y así lo van a hacer durante todo el año para que tengan su elefante, yo lo voy a colocar aquí ya que la puerta esté de aquel lado y ahí va a estar mi elefante, lo voy a enseñar, de la abundancia listo para recibir mucho dinero, que estén bien, bye